El Consejo Nacional Electoral Transitorio sesionó para designar a su nueva secretaria general y a un nuevo director para el Instituto de la Democracia. Las autoridades electorales además confirmaron que esta semana acudirán a reuniones con la Contraloría General y la Corte Constitucional. Con una hora de retraso se instaló la sesión plenaria que este lunes estuvo convocada a las 9 de la mañana en el Consejo Nacional Electoral. Entre los puntos de la agenda se dio la designación de Michelle Carolina Londoño como nueva secretaria general de la institución y de Diego Andrés Salgado Alarcón como nuevo director del Instituto de la Democracia. Además, los consejeros resolvieron solicitar a los departamentos técnicos presentar en 48 horas informes sobre una resolución del Tribunal Contencioso Electoral frente a dos recursos interpuestos por el Partido Sociedad Patriótica y Pachacútic ante una decisión del cesado CNE relacionada a la entrega del Fondo Partidario Permanente. Una vez terminada la sesión, las autoridades hablaron con la prensa, donde reiteraron que este martes tendrán un encuentro con el principal de la Contraloría General. A que nos acompañen en Contraloría a las 10 de la mañana para que ustedes evidencien. Lo que nosotros estamos solicitando a Contraloría es que haga el examen especial. Nosotros estamos básicamente tres días aquí y lo que queremos es iniciar el proceso de auditoría. Y a día seguido, el miércoles, el transitorio electoral también irá a la Corte Constitucional a una cita con sus jueces a las cuatro y media de la tarde. El objetivo es solicitarles que den trámite a la demanda de inconstitucionalidad ya interpuesta a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana para poder reformar el instructivo que trata, entre otros temas, sobre los requisitos para la elección del Consejo de Participación definitivo. indicar que esta demanda se presentó el 2 de abril. Tenía 15 días la Corte Constitucional para resolver esta demanda de inconstitucionalidad. Pero vean ustedes, ya han pasado cuatro veces y no ha pasado nada. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.